El poder blanqueador del carbón activo Presentamos la pasta dental Foramen Charcoal Con todo el poder blanqueador por sus agentes bioadhesivos Potencian la eficacia del carbón activo Eliminando las manchas en los dientes, la placa bacteriana y el mal aliento Sin dañar el esmalte dental Foramen Charcoal, el poder blanqueador del carbón activo Y para un mejor resultado Complementa con el cepillo Foramen Charcoal con carbón activo integrado ¡Gracias!